...una leyenda del fútbol académico. Un héroe futbolístico que creció en las ruinas de Racing y que a lo largo del tiempo lo hizo resurgir de las cenizas. O por lo menos, del anonimato en el que había estado tanto tiempo. Fueron 35 años. Debutó allá en 1999, durante una profunda crisis institucional. Ya empezaba a marcar el camino a pesar de tener tan solo 20 años. En el 2001, las cosas empezaron a cambiar. En la primera parte del año, el equipo se salvó del descenso. Y en el segundo semestre, uno de los momentos más tristes para todo el pueblo argentino. Pero sin duda, una felicidad para todos los hinchas de la academia. El 27 de diciembre se consagró campeón, integrando aquel inolvidable equipo de Mostaza Merlo. Nada más ni nada menos que después de 35 años. A partir de ese momento, se transformó en el chico mimado del club y también de los hinchas. Emigró de Avellaneda al Génova en el año 2004, donde fue amado y aclamado. Después pasó al Zaragoza, donde compartió plantel junto a su hermano Gabriel, también el cabezón de Alessandro y Leo Poncio. Ya en 2008, y luego de otro paso triunfal por el Génova, le llegó la oportunidad de su vida. Un pase al Inter de Milán. Allí fue figura y cumplió su sueño de ganar la tan anhelada Champions League. En su impresionante carrera convirtió en más de 250 goles y ganó títulos por doquier. Los más fanáticos lo querían para la selección argentina, pero nunca tuvo su oportunidad. Su amor por Racing lo hizo volver. A mediados del 2014, llegó a Avellaneda para empezar a consagrarse, sin saber. Empezó a construir un grupo humano fenomenal que desde la mística, la amistad, y el juego se consagró nuevamente campeón después de 13 años. La última vez que Racing había ganado un torneo, había sido con él. El sábado, dirá adiós a un campo de juego y a todas sus camisetas. Pero sin dudas, que ahora sí el príncipe se va a convertir en rey.